de seis a tres años a las personas, entre otras cosas, primero, que solicite votos por paga, dádiva o promesa, dinero u otra recompensa. Segundo, que el día de la elección organice la reunión y traslado de votantes con el objeto de llevarlos a votar y de incluir en el sentido de su voto. Y tercero, que obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto, o bien que comprometa el voto mediante amenaza o promesa. Estas son las faltas más comunes que se presentan previo al día de la elección y el día de la elección misma. La coacción o compra del voto, ya sea que ofrezcan dinero o alguna dádiva o que se genere una presión o amenaza directa sobre el votante, inclusive el grado de obligarlo a ser trasladado a la casilla para asegurarse que voten en consecuencia. Entonces, de presentarse este tipo de anomalías, nosotros le pedimos a los ciudadanos que nos ayuden a cuidar la elección, que nos hagan llegar evidencias de todas estas conductas reprobables de servidores públicos o de miembros de SPRI, de PANAL o del Partido Verde, y que nos hagan el favor de darnos esas evidencias, ya sea a través de videos, de audios, documentos o testimonios de lo que esté sucediendo en el momento. Ya lo decía el licenciado Galindo, vamos a tener aquí...